La universidad que construimos en conjunto es el nombre de una exposición fotográfica virtual que busca reconocer la importancia del trabajo realizado por el personal administrativo de la UCR. Esta muestra cuenta con 75 imágenes divididas en los temas de vida estudiantil, investigación, acción social y administración, donde se retratan algunas de las labores realizadas por funcionarios de este sector y que han sido claves para el desarrollo institucional. La exposición cuenta con algunas fotografías históricas, estamos hablando de hace unos 30 años, tenemos representación de los diferentes espacios de la universidad, se pueden ver infraestructuras de ese momento, mobiliario antiguo, equipo que se utilizaba antes, se puede ver cómo las personas desarrollaban sus espacios de trabajo, muy distintos tal vez a los que hoy conocemos. La exposición que se realiza en el marco de la conmemoración del Día de la Funcionaria del Funcionario UCR estará disponible hasta el 20 de junio en el sitio web del Consejo Universitario. Todas las fotografías fueron aportadas por diferentes unidades académicas y administrativas. Tuvimos la oportunidad de tener acceso al archivo de fotografías de la oficina de divulgación e información, el Semanario Universitario también aportó, tuvimos fotografías de parte de algunas unidades, de algunas instancias en particular, el archivo universitario nos aportó bastantes y también la unidad de comunicación del Consejo Universitario también utilizamos fotos de las que ellos tienen en su banco de imágenes. Este espacio virtual está dirigido a todo el público y fue una iniciativa promovida por la representante del sector administrativo ante el Consejo Universitario, con apoyo de la unidad de comunicación de este órgano colegiado que se encargó de recopilar las fotos, además del diseño, montaje y edición de los contenidos. En este momento, por ejemplo, hemos recibido 1,100 visitas, que más o menos en cuestión de una semana ha sido bastante visitada y eso pues nos da mucha ilusión saber de que la información está llegando a diferentes personas. Gracias. 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 Gracias.